Ahora ya candidato a presidente por la libertad de Avanza, de Javier Milei, que dijo que propuso, en todo caso, en una entrevista, privatizar al CONICET. Porque además él se preguntaba en esa entrevista, ante una consulta del periodista, qué productividad tienen, ¿no? Pero además concierta, por supuesto, a Sorna, ¿no? O por ejemplo, también se preguntaba, ¿qué han generado los científicos para el país? Y la verdad es que esto llama poderosamente la atención. En todo caso, ¿cuál es tu mirada, tu opinión acerca de esto que dijo Milei? Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo que un economista no conozca lo que significa actualmente la economía del conocimiento. Más allá de todo lo que ha hecho el CONICET, que por ejemplo ha dado tres premios nobeles al país, ¿no? O sea, más allá de todo lo que puede hacer en la actividad productiva, que les puedo contar un poquito más adelante lo que yo pienso. Pero me ha sorprendido muchísimo porque ahora el nuevo commodity en la actualidad es la innovación. Y la innovación viene de la mano del conocimiento. El conocimiento en nuestro país está concentrado en el CONICET, en las universidades, y en institutos como el INTA, el INTI y ese tipo de instituciones. No, para mí, construir un sistema científico lleva muchísimos años porque implica la formación de recursos humanos. Y eso sí que lleva muchísimo tiempo. Y lo ha creado el premio Nobel el doctor Bernardo José, mirando un poco qué pasaba en el exterior. Y la necesidad de tener un sistema que estudie también nuestros problemas. Porque cerrarlo o privatizarlo, o sea, a ver, se hace ciencia en las empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contar lo que yo más conozco que la industria farmacéutica. Claramente que se hace ciencia, pero ahí tenemos que destacar dos cosas. Primero, la industria farmacéutica investiga lo que puede llegar a colocar en el mercado, nada más. Y, por ejemplo, hay problemas que son muy locales, muy nuestros, que nadie los estudiaría. Como, por ejemplo, en Dengren, como por ejemplo en Chagas, como por ejemplo en el paludismo, que hasta que no lleguen al hemisferio norte no va a haber grandes inversiones para el estudio. A nosotros nos pega fuerte. Entonces, hay algo que tiene que ver con lo nuestro, que solo nosotros somos capaces de investigarlo. Y, de hecho, se está haciendo en gran medida, ¿no? Justamente ayer el director del CONICET local, que nosotros le llamamos este tel, el doctor Belomía, nos ha convocado a todos los que trabajamos o podemos trabajar en Dengren para ayudar a existir en el saldo. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy chiquito. Estamos acá, estamos atentos, sabemos lo que pasa. Estoy pensando también en una generación de tucumanos, los que tenemos 50 años para arriba, que, por ejemplo, nos sorprendió lo que sucedió, por ejemplo, con las investigaciones del doctor Oliver, del CONICET tucumano también, con la leche bio, por ejemplo, con todos los beneficios que eso ha generado. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Acá en Tucumán hay muchos institutos del CONICET. Esos institutos del CONICET no solo forman recursos humanos, sino que también producen, no todo lo que se produce llega al mercado, eso en todos los países del mundo. No todo lo que se produce llega al mercado. Esto es un camino muy largo. Pero, por ejemplo, de la gente que trabaja en las empresas privadas, que yo le decía que también todos se han formado en CONICET o en las universidades, y en nuestro caso en las universidades públicas. En la Argentina el 90% de la gente que está en CONICET o que está trabajando es de universidades públicas. Quizás eso cambie en el futuro, pero ahora es lo que tenemos. No es casual que justamente las empresas privadas pongan permanentemente la mirada en investigadores, justamente como vos lo decías, formados en la universidad pública, en la investigación pública, porque se trata justamente de científicos de altísima excelencia. Claro, y está muy bien. Y está muy bien. La universidad del CONICET no solo forma para que la gente se quede dentro del CONICET, sino también para que salgan y transformen. Y con respecto a qué es lo que hacemos, que me preguntabas, ¿no? Y por qué lo hacemos. En mi caso, porque me apasiona, ¿no? Nosotros trabajamos en Parkinson, estamos desarrollando un nuevo fármaco, estamos desarrollando métodos diagnósticos. Con respecto al nuevo fármaco, está patentado en los Estados Unidos, se están haciendo las pruebas preclínicas, pero lleva muchísimo tiempo. Y esto es así. Y como esto hay, pero muchísimos desarrollos, y enormes, no tan solo esto, que puede llegar a ser un medicamento con mucha más suerte, porque de 100.000 moléculas que entran en los sistemas, solamente una o dos son las que llegan al mercado. Eso es así en todo el mundo. ¿Qué rol juega la investigación, el músculo de la investigación argentina, o de cualquier país, en la asociación con la palabra soberanía? Bueno, esto es lo que yo les comentaba antes, de los problemas que a nosotros nos interesan, básicamente, por lo menos en salud. Que nosotros generando nuevos productos de innovación, y atendiendo a la demanda de lo que necesita nuestro país, podemos generar lo nuestro e importar menos. Entonces, en ese sentido, y se han hecho muchísimos desarrollos, lo han visto en la pandemia, la pandemia ha sido en la punta del iceberg donde hemos tenido nosotros visibilidad, pero eso ha podido ser llevado adelante, porque hay toda una estructura que viene trabajando durante años. Si no, no se podría hacer. En países que prácticamente no tienen sistema científico, tuvieron que comprar todo y tienen que comprar todo en muchísimas disciplinas. Miren, yo les voy a contar una cosa que a mí me gusta y que siempre les digo a mí mismo. A ver, por favor. Hay una paradoja que se llama la paradoja de la abundancia. Y ustedes lo podrán ver. Y es que en los países que tienen muchísimas riquezas naturales, salvo países contados con la deuda de la mano, son los países más pobres. Fíjese, Latinoamérica, África, con los diamantes, con el petróleo, son los países más pobres, salvo, ya he dicho, excepciones. Por ejemplo, uno va sobrevolando Estados Unidos y llega a un punto donde se ve un desierto inmenso. Y de pronto todo sembrado, todo florece, Hollywood, la industria del cine, las grandes universidades y todo lo demás. O sea, se construye con el conocimiento y se construye con la ciencia, se construye con el arte. Y son los nuevos comoditos. Uno va a Israel y está sobrevolando también desierto a desierto. Es una línea verde. Israel no tiene petróleo, Israel no tiene absolutamente ningún recurso natural. Y gracias a la ciencia y la tecnología tienen una economía potente que venden al mundo. Ahora, eso no está en duda, pero alguien podría decir, bueno, pero que eso lo desarrolle en todo caso la actividad privada, que no intervenga el Estado. ¿Es posible pensar un país sin investigación? No existe. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas universidades en el mundo y no existe, no existe, por algo será. O sea, para que se desarrolle, si decimos que la ciencia y la tecnología generan innovación y generan riqueza de base tecnológica en los países, en algún lado se tienen que formar los científicos. Vayan o no vayan en la parte privada. Pero en algún lado tienen que haber un semillero de formación de esa gente para que la empresa privada los pueda absorber. Si se privatiza, yo no conozco casos en el mundo donde no se haga investigación en las universidades, en los sistemas científicos. Yo trabajo mucho en Francia, y en Francia está el CNRS, está el INSERM, en Estados Unidos el NIA. Increíble que estemos discutiendo de esto, ¿no? Es increíble que estemos debatiendo sobre esto, ¿no? Porque lo ha instalado un candidato. Por supuesto, porque son cosas que el mundo las ha probado. Aparte, yo no me imagino la docencia universitaria sin que los docentes hagamos investigación, porque estaríamos solamente transmitiendo un conocimiento. Las universidades transmiten y generan conocimiento. Si no somos capaces de generar conocimiento, ahí transmitimos lo de los otros. Yo no creo que un alumno lo motive estudiarse un libro sin saber qué han hecho los profesores que le están enseñando. Tu última reflexión acerca de estas apreciaciones que hizo Milley en contra del CONICET, de los investigadores y de esta idea, ¿no? De que si llegara a ser presidente, él va a privatizar, ¿no? Porque el CONICET no le ha dado nada a la sociedad. No, que yo creo que me parece, como decía al comienzo, raro que un economista que no conozca cómo funciona la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, en los países más ricos del mundo, tiene enormes inversiones, porque no es dinero que se gasta, son inversiones. En general, mentes que generen riqueza de base tecnológica. O sea, en países que solamente basan su economía en el campo o en recursos que no son renovables, dependen muchísimo de condiciones climáticas, de valores de mercado. Pero si nosotros generamos cerebros capaces de introducir innovación, bueno, esa es una riqueza, una fuente de riqueza natural, renovable, y que no depende de absolutamente nada. Por eso, hoy en día es considerado por todos los economistas como un commodity. Bien. Rosana, muchísimas gracias por este contacto con el LV12. No, gracias a ustedes por interesarse. No, por favor, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con la doctora Rosana Cheín, tucumana, docente e investigadora principal del CONICET.